Música 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 Gracias. 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 ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos! ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos! 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 Confío! ¡Mucho dio mucha atención a la insultada! ¡No pasa nada! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Hablo! Poco a poco... Poco a poco... Y siempre con muy poca mecía, menos mecía, eso es, y la izquierda alante un poco, izquierda alante un poco, más la izquierda alante, muy poco a poco, oído, vamos dejando el pie para hacer cerrucho, la izquierda alante, la izquierda alante, bueno, vamos a hacer lo que hacemos, ya estás en trabajo. Muy poquito a poco, menos mecía, poco a poco, poco a poco, vamos a agachar un poquito los chiquitinos, vamos a agachar un poquito los chiquitinos, vamos a agachar un poquito a poco, eso es, muy poquito a poco, tiene que darlo. Vamos a agachar un poquito los grandes de atrás, vamos a agachar un poquito, el costero izquierdo un poquito a tierra, menos paso quiero, vámonos para abajo los chiquitinos poco a poco, ya está, ya está. El costero izquierdo más a tierra, más a tierra, vamos a más a tierra todos chiquitinos, ahora un momento, y el costero izquierdo, vale, costero derecho para arriba un poco, bueno, bueno. Vamos a agachar un poquito, vamos a agachar un poquito a poco a tierra, vamos a agachar un poquito a poco a tierra, vale, izquierdo delante, va al costero derecho un poco arriba. Izquierdo atrás, derecha atrás, derecha atrás, derecha atrás, canduí, va al frente, va al frente, vamos al frente, seguimos andando. Ahí, vámonos para arriba. Bien, chaval, bien, chaval. Bien, chaval. Bien, chaval, hay que poner más plato. Adelos a su sitio. Este está puesto, ¿eh? Además, este está puesto, ¿eh? Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.